Pasan los días, pasan las horas, dime que yo hago ahora No sé qué voy a hacer, ni poca fe, ya no me basta El enemigo me olima a plasta, la fuerza se me gasta Y normal, llegaste tú, con tu luz, y tu amor, la danza Llegaste tú, con tu luz, y tu amor me alcanzó Desde que llegaste, me hiciste un a quemarte, mi vida lo tomaste y creaste Una hora de arte, dime cómo no amarte, porque contigo la paso nadie solamente Quiero depender de ti, yo te doy todo de mí Yo daría lo que fuera, por hacerte sonreír ¿Qué pasó? Dime qué pasó Me suena ilógica que me ames tanto así Y normal, llegaste tú, con tu luz, y tu amor, la danza Llegaste tú, con tu luz, y tu amor, la danza Cuando tú necesitabas, aquí tú acabas, yo sabía que tú me amabas Yo vi en la arena, tú veías mojadas Aquel día, cuando me calabas, tú me decías Al oído, no te marido, yo estoy contigo El enemigo y el cabecillo No le hagas caso y sigue el camino Y yo me superé, todas las pruebas las superé Contigo a mi lado yo me liberé El camino en la muerte yo me quité Contigo solo hay vida, lo digo como es Me gusta cuando pasan las horas Toda mi vida te adora Cuando mi corazón llora Tu presencia me importa Llegaste tú, con tu luz, y tu amor, la danza Llegaste tú, con tu luz, y tu amor, la danza Ya, ya, cuando menos lo esperaba tú llegaste Del lodo me sacaste De monocolor a color mi corazón pintaste Ordenaste cada rincón era un desastre Mi camino de oscuridad tú iluminaste Cuando sentí resbalar tu poder me sostenía Tu diestra fuerte silenció toda la algarabía Y aunque mis enemigos más carros que yo tenía No has perdido una batalla y no iniciarás con la mía Así que a paso firme, ven camino confiado Caerá mil a mi diestra, caerá en el otro lado Pero a mí no llegarán porque ya lo he probado Tu bondad que me ha dado más de lo que yo he ganado Quiero depender de ti, yo te doy todo de mí Yo daría lo que fuera por hacerte sonreír Quiero depender de ti, yo te doy todo de mí Yo daría lo que fuera por hacerte sonreír Llegaste tú con tu luz y tu amor me alcanzó Llegaste tú con tu luz y tu amor me alcanzó Lissi Parra, tu mi alcohol Dime los tonics Yeah Yeah Oh 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 Oh